El Ejecutivo Estatal entregó un apoyo especial para la segunda etapa del proyecto Activos Productivos. El cheque por la cantidad de poco más de 1.625.000 pesos fue recibido por el ingeniero Pedro Lizárraga Rodríguez, gerente de la planta. En su discurso, el mandatario Nayarita destacó que la organización es la llave maestra para que la economía del Estado se siga construyendo. La organización es lo más valioso para el campo. Trabajar con inteligencia y con transparencia, con honestidad, que se hace con el dinero, con el equipo, con la maquinaria que se adquiere. Esta convocatoria a organizarse es para todas y para todos. Ustedes lo están haciendo bien. Ahí, el mandatario estableció nuevos compromisos con la gente del campo, Nayarita. Estas propuestas que nos han hecho para modernizar, para avanzar más aceleradamente a la segunda etapa del proyecto, sin duda que nos compromete al secretario de la Zagarpa y a su servidor, al presidente municipal y a los presidentes municipales de la región, a los diputados, a todos, a los cabildos, nos compromete a observarlos, esos proyectos, con mucha seriedad. Yo voy a instruir en este momento a Armando García Jiménez, que es el secretario de la CEDER, que a la brevedad convoque a una reunión de trabajo para revisar estas propuestas, para ponerles pies y cabeza, ponerle nombre que le toca a cada quien, y desde luego que solicitaremos amable y respetuosamente al señor secretario la posibilidad de tener el encuentro con el delegado de la Zagarpa, en Nayarit, para llegar a acuerdos concretos. Es un proyecto que pinta para bien. Cabe señalar que con esta infraestructura y equipamiento resultarán beneficiados más de 276 productores. En estos apoyos se invirtieron más de 4 millones 739 mil pesos.